En el plan para la vida digna, estamos, recuerden, a cinco días de que culmine la recolección de firmas, ella está en el segundo lugar con más, casi, pues, 162.000 firmas, y está aquí con nosotros. Por eso era, como siempre, un placer recibirla. Gracias por la invitación. Oiga, ¿está esta campaña más difícil que las otras dos de vicepresidenta? Claro, el rol es distinto, el mecanismo es diferente, y seguimos, se siguen profundizando inconsistencias en términos del proceso por parte del Tribunal Electoral. ¿Inconsistencias como cuáles, profesora? Seguimos teniendo dificultades con todo el tema de los mecanismos digitalizados que no han sido eficaces en términos de alcanzar el objetivo que se proponen. Creemos que todavía hay un proceso de depuración que no está siendo efectivo y que obviamente tiene un nivel de dificultades para candidaturas como la nuestra, que realmente es una candidatura de una propuesta a la población sin chequera, sin clientelismo, sino con dignidad. A pesar de ello, creo que el trabajo que se está realizando y que se seguirá realizando hasta el 30 de julio a las 5 de la tarde está dando resultados importantes, significativos, que revelan la posición de un buen sector de la población panameña. Bueno, 162 mil firmas, de las cuales el repunte estuvo en los últimos 5 meses. Ahí fue donde usted se puede decir que inscribió 4 partidos en nada. Sí, hemos inscrito más de 4 partidos y eso también nos coloca en términos de valorar la dinámica que tiene este proceso. El repunte se debió a lo que nosotros hemos señalado, un proceso de capacitación, de formación en términos de las posibilidades en torno a los 5 mecanismos que ofrece el Tribunal Electoral para la recolección de firmas. Estamos en un proceso de planificación organizada, estructurada, al nivel nacional, un proceso además de mística de nuestros compañeros y compañeras activistas y obviamente el proceso de compromiso. Creo que es este accionar el que comenzó a que lo que han denominado el tren de Maribel Gordón, el expreso Maribel, tenga los resultados que hoy tienen y efectivamente el respaldo de esa población que anhela transformaciones, que se atiendan, sus necesidades insatisfechas, a descentar el país, respeto de los derechos humanos, bienestar social. Bueno, ¿qué se hizo mal en las elecciones cuando usted fue vicepresidente tanto de Saúl como de Genaro López y que debe hacer usted en esta campaña? Yo creo que no son cosas que se hicieron mal, son procesos que tienen una mística, una conducta que no es del todo democrático y yo creo que el último proceso electoral del 2019 lo evidenció con mayor claridad. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, el Frente Amplio por la Democracia, en el 2019 presentó ante la Fiscalía Electoral un recurso sustentado y que a la fecha no ha sido observado, considerado, ni dado una respuesta efectiva donde demostraba más de 200 inconsistencias en el proceso que lo afectaron. Hoy la realidad es una realidad que lleva a aprendizaje, el proceso que estoy llevando es por libre postulación, es un proceso que tiene otra dinámica y que obviamente nos ha permitido valorar una condición también de un contexto nacional distinto a lo que vivimos en el 2014, en el 2019 y que ha permitido afianzar una propuesta que es el Plan para la Vida Digna. Bueno, antes de entrar en el Plan de la Vida Digna, llegar a una elección de libre postulación implica tener por lo menos un veedor en cada mesa porque usted sabe que este es un sistema político donde los tres mágicamente se convierten en ocho y los cuatro en siete. Sí. Es decir, ¿qué hacer? ¿Ustedes cómo llenar esos veedores que tienen que tener en las mesas y que no pasen esas inconsistencias que dijo usted que pasaron en las elecciones pasadas? Bueno, tenemos un proceso de comunicación con la población, diversas organizaciones, diversos sectores, diversas comunidades han manifestado precisamente esta incorporación que va a permitirnos o debe permitirnos tener una presencia marcada en las diferentes mesas que hagan posible defender la participación y sobre todo la decisión del pueblo panameño en torno a lo que va a ser el proceso del 5 de mayo de 2014. Nos preparamos para esta segunda fase, una segunda fase que obviamente también adquiere otra dinámica y en donde esta población que nos ha estado respaldando se va a sumar de manera participativa en todo el proceso organizativo que va hasta el 5 de mayo del 2024. Bueno, Plan para la Vida Digna fue presentado ayer por parte del equipo de campaña de Maribel Gordón. No, va a ser presentado hoy. Es que la carta, bueno, hoy, perdón, va a ser presentado hoy. Este Plan para la Vida Digna, ¿de qué va? ¿O qué trata? El Plan para la Vida Digna es una propuesta amplia, integral, que se ha venido desarrollando de manera participativa. Lo vemos como un proceso en construcción que tiene elementos fundamentales y uno de esos elementos fundamentales es que es un plan que pone por delante del quehacer social la vida humana frente a cualquier otro criterio que puede estar estableciéndose. Por ejemplo, para la política económica neoliberal el criterio era la ganancia, para nosotros es la vida digna. Es un plan que está impulsando el desarrollo de los sectores productivos, sector agropecuario, industrial, agroindustria, la producción de alimentos sano con precios justos, en donde estamos estableciendo ese proceso armónico que debe existir entre el productor y el consumidor a fin de tener una responsabilidad que beneficie a ambos sectores de la población. Es un plan que está llamando a la generación de empleos dignos con salarios justos a través de dos mecanismos concretos. Uno, la recuperación de los sectores productivos que generan empleo, pero también a través de un proceso de lo que estamos llamando de desarrollo tecnológico, de innovación, de investigación, que debe generar un proceso de transformación, es decir, de creación de valores agregados. Es una de las propuestas que se mira desde el punto de vista regional también, las localidades, las provincias, para romper con ese esquema concentrado. De que todo pasa en Panamá y Colón. Todo está en Panamá y Colón, a pesar de que Panamá y Colón viven en la miseria, pero el resto de las provincias no tienen una atención, una propuesta concreta. La nuestra está vigilada desde esa perspectiva. Es un plan y yo creo que es uno de los puntos esenciales que rompe con ese indicador de crecimiento económico. Nosotros estamos llamando al desarrollo económico. Tenemos que tener claro que a nivel mundial hay toda una discusión, una crítica a que el indicador único sea el Producto Interno Bruto. Y sobre todo por lo que esto implica. Es una actividad económica que solo mira el crecer. Y en Panamá el crecer ha estado dirigido a pocas actividades económicas, pocas regiones y queda concentrado en pocas manos. Nosotros estamos hablando de desarrollo económico que implica crecimiento, más bienestar humano, más esa realización, esa oportunidad de los seres vivos para ejercer la oportunidad de su plena realización. Creo que ahí hay un elemento fundamental. Otro de los elementos fundamentales es que es una política económica que tiene una visión integral y por ende rescata el concepto de derecho. derecho de salud, derecho a la educación, derecho al acceso al agua potable, derecho a la vivienda digna, derecho a la felicidad, derecho al ambiente, en una estructura donde todos y todas puedan tener esa vida saludable a la cual estamos aspirando. Es uno de los elementos que en el día de hoy vamos a estar planteando. En materia de política fiscal tenemos dos elementos concretos. Uno de ellos está dirigido a la necesidad de reformular el diseño del presupuesto nacional. Estamos convocando a un presupuesto en base a eficacia. Eficacia significa alcance de objetivos. Tiene que estar en función de los objetivos nacionales y sociales y por ende su priorización es la atención de las demandas sociales de la mayoría de los panameños y panameñas. Eliminación de todo gasto suntuario, un control del endeudamiento con una base rigurosa atendida desde la perspectiva del desarrollo. Y estamos planteando una política de carácter tributario que debe tener un componente que camine hacia un sistema progresivo en donde efectivamente los que más ingresos generan puedan aportar más, contribuir más en el desarrollo nacional y social. Es otra de las bases de nuestro planteamiento. Creemos en la necesidad de acabar con la evasión fiscal y ahí hay una propuesta concreta de cómo se va a atender. Estamos hablando de gestión pública, una gestión pública que va caminada a la vida digna y eso significa transparente, responsable, con un criterio de visión regional, nacional, local, con un criterio de avanzar, por ejemplo, hacia la modernización del proceso, pero también y sobre todo a la participación, a la transparencia, a establecer verdadero mecanismo de compras en el sector público. Es decir, es que un Estado que hay que reformarlo, no cabe la menor duda. Así es. Por ejemplo, ¿por dónde empezar? Nosotros creemos que hay que empezar por varios elementos en esta transformación y el más fuerte es que para poder transformar una sociedad usted tiene que dar paso a real democracia, a participación de los ciudadanos, en el seguimiento de la política pública. Aquí hay que romper con eso, que la participación se limita, que cada cinco años emitamos un voto, pero que de luego no se nos considera en los proyectos... No, y el que pierde ya queda eliminado de la vida social hasta dentro de cinco años. Hasta dentro de cinco años. No se nos considera en los proyectos neurálgicos, estratégicos del país. Debemos dar paso a ese debate, a ese debate real de caras a la población. ¿Cuál es el temor? Y que sean en los espacios y los sectores los que definan el qué hacer nacional. Y es parte de nuestra propuesta. Cuando hablamos de participación, creemos en una democracia participativa. Porque, por ejemplo, yo soy de los que cree que fue un gran... Es decir, en cualquier otro país, alguien, por ejemplo, como Rómulo Rux, que queda de segundo en la elección pasada, ya no se le vuelve a escuchar la voz hasta dentro de cinco años. Usted, ahora, pues imagínense, va a llegar casi a las 170 mil firmas y si no llega, espera cinco años más. Yo creo que usted, o todos los que lleguen en estos tres, deberían ser diputados o algo. Donde tengan esa... Se les escuchen sus ideas desde un foro nacional como es la Asamblea de Diputados. Pero que desaparezcan del mapa todos los que van a elección y no se vuelvan a saber más de ellos. Yo creo que es una falencia de una democracia extremadamente centralista. Yo creo que es parte de la discusión que tenemos que hacer y por eso creemos en una reforma del Estado de manera integral. Ahora, Maribel Gordón no aparece hoy ni va a desaparecer por después del 5 de mayo. No, 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 porque no solamente usted. Bueno, por ejemplo, el señor Amelitón Arrocha, pues lleva 155 mil firmas, pero no le ha escuchado la voz siquiera. Hay gente que desaparece porque su propuesta es una propuesta electoral o electorera. Nuestra propuesta es una propuesta que tiene que ver con la necesidad nacional y social de caminar hacia un proceso de justicia y de equidad. Y eso va más allá de los torneos electorales. Eso va mucho más allá de los torneos electorales. Así es. Bueno, ya saben, hoy entonces... Hoy a las 6 de la tarde presentamos el plan para la vida digna. ¿Usted cree que llegue a los 180 mil firmas? Bueno, tenemos un tope el 5 de julio... El 30 de julio. Perdón, 30 de julio, 5 de la tarde. Pero vamos a seguir buscando firmas hasta las 5 de la tarde. El 30 de julio. 30 de julio, 5 de la tarde. Maribel Gordón, candidata presidencial independiente, que hoy está con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 7 de julio de viernes, 5 de julio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!